Una pregunta a Messi. ¿Le gustaría jugar con Ronaldo alguna vez en el mismo equipo? ¿Quieres contestar? Sí, obvio, como no, siempre me gusta jugar con los mejores y él es uno de ellos. Creo que va a ser difícil que juguemos en un mismo equipo, pero obviamente que sí que me gustaría. Tuve la suerte de jugar y participar con muchos muy buenos jugadores y obviamente con él también me gustaría hacerlo. Ok, tres más preguntas. Tres preguntas más. Sí, aquí. Hola, Cristiano. ¿Tienes un periodo particular? ¿Tienes un equipo particular que tal vez hubiera gustado jugar? ¿Tienes un equipo especial en el que le hubiera gustado jugar? ¿Jugar, perdón? ¿Algún equipo especial con el que le hubiera gustado jugar? ¿Leonardo? ¿No? No sé, ahora mismo no. ¿No? Cristiano, ¿algún jugador o algún equipo, algún jugador que le impresione especialmente? Bueno, me gustaría que jugáramos los tres en el mismo equipo. Yo creo que eso sería interesante y sería bonito, ¿no? Que estuviéramos los tres en un equipo. Eso en el presente. Y en el pasado, bueno, tenemos grandes jugadores, grandes leyendas del fútbol, de las cuales siempre nos vamos a acordar, ¿no? Y por eso era interesante. A mí me gustaría jugar con estos dos compañeros que tengo hoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!